Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa. Buenas noches. Un programa en el cual nuestros invitados comparten su verdad. Muy bien, esa tarde vamos a tener una amena charla, una entrevista muy amena con un personaje de mucha tradición en el bello puerto de Acapulco. Recuerden, transmitimos desde, estamos transmitiendo desde la ciudad de Querétaro. Bien, y nos vamos a enlazar hasta el bello puerto de Acapulco, como decíamos anteriormente, con un personaje de mucha tradición en la lucha porteña. Ahora con la modalidad de el Junior de este personaje, esta tarde se encuentra con nosotros el Centauro Junior. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Centauro Junior. Hola, muy buenas tardes. Hola, Centauro. Da mucho gusto. Bueno, bueno. Igualmente. Buenas tardes. Sí, sí, te escucho. Sí, buenas tardes. Bienvenido a este programa, Fuera Capuchas, sin límite de tiempo. Reiteramos, un programa en el cual nuestros invitados nos comparten su verdad. Esta tarde vamos a tener la oportunidad de platicar con esta joven promesa de la lucha libre porteña, como lo es el Centauro Junior. Bien, este, antes que, antes de meternos de lleno a la entrevista, no se olviden de darle like a este, a este video, suscribirse a nuestro canal de YouTube, Fuera Capuchas, sin límite de tiempo, compartir y hacer todo tipo de comentarios, los cuales van a ser bien recibidos. Bien, vamos a iniciar con la entrevista y preguntamos, preguntándole a nuestro invitado, ¿en qué año naces, Centauro Junior? Yo nací en 1994, 14 de octubre. Ajá. ¿En el puerto de Acapulco? Claro que soy, claro que sí, soy de Acapulco. Ok. Compártenos cómo inicia tu atracción por la lucha libre. Adelante, te escuchamos. Bueno, para empezar, esto viene de familia. Desde que yo era muy pequeño empecé a ver a mi padre vestirse de luchador, tener máscaras, botas. Obviamente que cuando era muy pequeño, pues no podía yo acercarme mucho a él. Ajá. Y ya él, este, bueno, yo lo veía, pues le preguntaba sobre la máscara y todo eso. Fui creciendo un poco más y ya fue empezar, fue empezar, bueno, me empezó a llevar a las funciones, este, lo acompañaba. Y yo creo que de los seis, siete años empezó el gusanito de ser luchador. Ok. ¿Puedes compartirnos quién es tu papá? Claro que sí, soy hijo de Lindbergh, el señor y su amigo también, mi padre Lindbergh, de Acapulco. Gracias. Exactamente. Nuestro invitado de hoy, este, pues es hijo del luchador profesional y confeccionista de máscaras y equipos luchísticos, Lindbergh. Muy bien. Así que, pues lógico que, pues, por tus venas corre la sangre del luchador. No tuve la oportunidad de conocer a tu abuelito, pero creo que también se dedicaba, no se dedicaba, no se dedicó a la lucha libre, pero sí se dedicó a mantener su físico, ¿o me equivoco? Mi abuelo fue físico-culturista. Así es. Siempre se dedicó a las pesas y él siempre tuvo amistades, luchadores. Pues en ese entonces llevaba este alismar, esta mano negra. Cuenta mi padre, yo no lo sé, pues, está el solitario también, pero él lo cuenta. Yo nunca supe o no vi, pues. Pero siempre hemos estado mezclados con luchadores. Mi abuelo no fue luchador, pero, pues, ¿qué le faltaba? Pues sí. Muy bien. ¿Y cuándo es que descubres que tu papá se dedica a la lucha libre? A la edad de los siete años, seis, por ahí. Ajá. ¿Y cuál fue tu primera impresión? El atuendo que él llevaba. Tan brilloso. Siempre fue muy... Se vestía tan elegante mi padre, la verdad. Muy bien. Entonces, a los seis, siete años descubres que tu papá es luchador y por lógica y por inercia empiezan a hacer una admiración por la carrera o a la profesión que se dedicaba a tu señor padre. Sí. La verdad, sí. Yo ya tenía como diez años y yo ya quería entrenar. Mi papá me dijo que aún no era tiempo que me esperara un poco más, porque cuando yo empezara no iba a detenerme. Iba a seguir por mucho tiempo más. Muy bien. Aparte de tu papá, ¿tuviste algún ídolo al que tú admirabas dentro de la lucha libre? ¿Ya sea a nivel nacional o a nivel local? Bueno, empiezo por nivel local. Admiro demasiado al señor Roll Rolls, que es otra de las elegancias andando a nivel local. Yo creo que también este... pues nacional, porque el señor viajó. Quien tuvo la dicha de ir a otros lugares, también al extranjero y por eso lo admiro. Local es el señor Roll Rolls, mi amigo. Ajá. Y ídolo, el solitario. ¿A nivel nacional? A nivel nacional es el solitario. Siempre ha sido mi... pues mi ídolo, la verdad, mi ídolo. Bien. Vamos por partes. Ok. Vamos por partes. Primero, ¿qué era lo que te llamaba la atención de Rolls Royce, hoy en día llamado Elegante Royce? Adelante. Para empezar, lo vuelvo a repetir. Yo soy de las personas que me gusta ver el atractivo de su vestimenta, su equipo. Ajá. Y el Roll Rolls abarcaba eso y más todavía. Su elegancia, su porte. Una fina persona como luchador y una fina persona como amigo, también es una muy fina persona también. Y ahora que tuve que crecí, pues, porque yo lo vi de pequeño, ya conforme fui creciendo, pues, ahora es mi amigo. Y tengo un ídolo que es mi amigo. Muy bien. ¿Y el solitario? Me gustaba todo lo que él hacía, tanto como rudeza y forma técnica, este, cubría todo. Todo lo cubría. Obviamente no lo vi. Nunca lo vi. Pero fui creciendo en un mundo de revistas de luchador y todo eso. Y cuando lo vi, me gustó su estampa. Y después veía videos de él y qué puedo decir de él. Excelente luchador. Tenía todo. Muy bien. Entonces, prácticamente, se puede decir que desde tu cuna empezaste a tener esa atracción por la lucha libre y conforme fue pasando el tiempo, pues, te fuiste dando cuenta y fuiste entendiendo un poquito más de lo que se trataba este bello deporte del pancracio. ¿Y cuándo es que tomas la decisión de empezar a maromear en un ring? Primero. Pues, fue cuando definitivamente le dije a mi papá que quería entrenar y él me dijo que sí. Porque yo empecé a entrenar, así por, esporádicamente, a los ocho, a los nueve, ya sabe, a maromear, hacer las cosas muy, muy, muy básicas. Pero cuando me metí de lleno empecé a los trece años, a los trece, de lleno. Muy bien. Entonces, estamos hablando que a prácticamente, a principios de los años dos mil, a mi Dios, por ahí fue cuando empezaste a irte relacionando ya de lleno con este deporte. Sí. Dos mil doce. Dos mil doce. Es cuando empezaste. No. Ya ni lo recuerdo, creo que fue dos mil diez, perdón. Ok, muy bien. Entonces, este, ok. Entonces, tú no tuviste problemas con tu papá cuando tú le comunicas que tú querías ser luchador profesional. Al inicio no quería. A ver, compártanos esa etapa. Adelante, te escuchemos. ¿Cómo fue su reacción de él? Pues, yo le comenté que quería ser luchador. Quería ser como él. Quería... Yo quería luchar. Quería sentir qué es lo que se siente estar arriba de un rin y la gente te aclame. Te aclame o tabuche, no sé. Yo quería saber qué era eso, que grita en tu nombre de batalla. Y... Y se me dio, se me hizo. Ya soy luchador. Muy bien. Bueno, vamos a... No, no vamos a pasar por alto y vamos a empezar a saludar a las personas que nos están siguiendo en transmisión y que están haciendo sus comentarios. Perdón, sus comentarios. Para Kevin Muñeco de Porcelana, saludos, Carrizosa. Víctor Peralta, saludos. Esteban Loera, saludos. Para Chepi Castro, Jorge Díaz y tres personas más. Dice que están viendo esta transmisión. Al famoso Tabonet. Gustavo Hernández también está siguiendo la transmisión. Aquí de Cooper Rube Díaz. El Centauro Junior. La leyenda continúa. Un luchador que arriba del rin es exigente, pero excelente ser humano. Gracias, Valentín Danerca Rizotas, por estas entrevistas. Amancio Zámano también nos está siguiendo. A Jimena Suaz. Saludos, Centauro Junior. Amancio Zámano. Saludos cordiales. Al bello Brujo Navarrete. Hasta allá. Hasta la ciudad de la eterna primavera. Cuernavaca, Morelos. Saludos, Valentín. Y un abrazo al Centauro Junior. Gracias. Y aquí desde Querétaro te mando a saludar a Esteban Loera. Saludos, Centauro Junior. Saludos, saludos, mi amigo. Black Heat, Consejo Mundial de Lucha Libre. Saludos, Carrizosa. Y saludos al Centauro Junior. Muy buen luchador y amigo. David Loesa está siguiendo la transmisión. Y al igual que jefe guerrillero. El jefe guerrillero Miranda dice saludos, mi estimado Carrizosa. Y saludos a mi profe y amigo Centauro Junior. Esteban Zobí. Lover Boy dice saludos, mi gran amigo Carri. Y desde luego a mi otro gran amigo, el Centauro Junior. Son las personas que nos están siguiendo, están siguiendo esta transmisión. Y gracias por compartir sus comentarios que son bien recibidos. Y bien, continuamos. Entonces, compártenos. A ver si te acuerdas ese primer día que llegas ya con la decisión de querer entrenar lucha. O sea, ¿cómo fue tu experiencia de ese primer día cuando te subiste por primera vez a un ring? Ya con la finalidad de la mentalidad de serlo, convertirte en luchador. Adelante, te escuchamos Centauro Junior. No, pues el día que mi padre me dijo llegó el día, es hoy. Tus mallas, tus tenis, rodilleritas, vendas, un gel. Perdón. Este, de calor. Este, yo estaba emocionado totalmente de que salimos de la casa. Y cuando llegamos a la majestuosa arena coliseo, no podría yo creerlo, no lo creía. Y lo vuelvo a repetir, ansioso por subirme. Le digo, ¿qué? ¿Me subo? No, aún no te vas a subir, me dijo mi padre. Este, pero venimos a entrenar. Dice, sí, claro, venimos a entrenar. Pero la lucha libre no es solamente subirte al ring, tienes que tener condición, hijo. Y me dio consejo, me explicó todo. Así que nos fuimos al embudo, a la parte de arriba. Bueno, a las gradas. Y empezamos a correr, a correr, a correr, a correr, a correr. De cajón, mi padre me dijo que eran 30 vueltas y dos de gradas. Así que emocionadísimo. Yo desesperado porque quería subirme al ring, no a correr. Digo, vengo al ring, no a correr, pero bueno, eso le comparto, ¿no? Porque eso fue lo que yo sentí en ese momento. Adelante, adelante, de eso se trata. Y cuando me subí al ring, lo sentí y todo eso, pues, no sé ni cómo explicarlo, estaba muy contento. Aunque al día siguiente amenací con calentura, aunque no lo voy a negar. Amenací adolorido y con calentura. Fue muy pesado el entrenamiento. Muy bien. Bueno, ya vimos, este, ese fue tu experiencia en tu primer día ya para la fina de ir a entrenar. Para convertirte en luchador. Ya me compartiste que tu papá al principio no quería, pero siempre hay alguien en un hogar quien siempre, aunque atrás, siempre atrás de nosotros los caballeros, los hombres, siempre es un gran apoyo. Sin ellas no podríamos convertirnos, este, lograr nuestros objetivos. Y se le llama mamá. ¿Cómo reaccionó tu señora madre cuando tú les comunicaste que querías ser luchador? ¿Cómo fue su apoyo o qué reacción tuvo tu mamá? Adelante, compártenos. Bueno, al principio no recuerdo muy bien, pero sí vi que no le pareció la idea de que, de que empezara yo a entrenar lucha libre, no le pareció, y mucho menos que fuera luchador. Pero fue pasando, pasaron los días y todo eso, y ella supo entender que, que pues, digo, con todo respeto mi mamá, aunque se pusiera ella, y aunque mi padre se pusiera, yo iba a ser luchador. Con o sin ayuda yo iba a ser luchador. Lo aceptó ella, al último lo comprendió. Muy bien. Por lo que me has venido contando, quiero entender que uno de tus primeros maestros o instructores fue tu señor padre. No, el primer maestro fue el turco, en la mañana, de la arena colisea. El maestro turco. Ok, entonces cuando, entonces quiero entender, cuando tú llegas a tu primer día a la arena, fuiste con tu papá, pero él nada más te llevó a correr, pero los primeros ejercicios y conocimientos de la lucha libre, los obtuviste con el gran Pedro, mejor conocido como el turco. Exactamente, sí, y ya de ahí, pues, encargó mi padre. Ok, ¿cuánto tiempo estuviste con el maestro turco? Cerca de un año, porque debuté a los 14. ¿A los 14 años de edad debutaste? 14 y medio por ahí. Ok, o sea, entonces prácticamente tuviste, entrenando nada más como año, año y medio, más o menos, o a ver, es claro. Por ahí, sí, porque si pasa el año, sí, como año y medio, digamos. O sea, tu primer maestro fue el turco, desde tus inicios hasta tu debut. No, 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 no. A ver. Lo que pasa es que cuando íbamos con el turco, mi papá respetaba, porque era, pues, el turno del turco, del señor maestro, del maestro turco. Así que, yo entrenaba en la mañana y en la tarde, es otra cosa que no lo he comentado. Yo entrenaba en la mañana y en la tarde. Y ya en la tarde, pues, era el espacio de mi padre. Ok, entrenabas, entonces entrenabas con tu, entrenabas con el turco en la mañana y en la tarde entrenabas, ¿con quién? Con tu papá. Con tu padre, Lindbergh. Con tu papá Lindbergh, ok. Entonces, tenías entrenamiento tanto en la mañana como en la tarde. Sí. Ok, y... ¿Qué pasó después cuando, de ese año y medio que estuviste entrenando, y que se llega el apreciado, el maravilloso día que te dicen, ¿vas a debutar? ¿O cómo fue tu debut? Y compártenos, a ver cómo fue tu debut. ¿Cómo fue este día? Para empezar, mi debut, jamás sentí nervios, la verdad. Me siento un poco contento de contarles esto. No sentí nervios, sentí... Yo creo que ansiedad, porque ya quería subirme. Ya quería sentir. Debuté con Rey Tiburón. Fue mi debut, un match relámpago en diez minutos. Con él debuté. ¿Todo esto en la Arena Coliseo? Claro. Ahí nací. Ok. ¿Y con qué nombre debutas? Pero antes de que, compártenos, este... ¿Con qué nombre debutaste? ¿Y en qué te inspiraste? ¿O quién te sugirió tu nombre de debut y tu equipo? Adelante. Cuando me dijeron que iba a debutar, me empecé a buscar nombres. Entonces, lo vuelvo a repetir, mi debut es el solitario y hay unas luchas del solitario en Japón que le tocó luchar con un tigre. El famoso Tiger Mask. Y me gustó mucho el personaje de Tigre. Entonces, yo opté por buscar algo como oriental. Así que me puse Jet Tiger. Jet Tiger. Ese fue mi nombre de debut. Ok. ¿Y quién te diseñó el equipo? Papá. El Inver, mi padre. Ok. ¿Tú le diste la idea o más o menos cómo querías el tipo de máscara? ¿O él te inspiró? Lo que pasa es que ya tenía él experiencia con diseños de tigres. Como anteriormente le hizo a Tigre Blanco, a Ray Tigre y todo eso, pues ya tenía experiencia él para distorsionar o hacer otros modelos o diseños. Se le facilitó. ¿De pura casualidad no tienes a la mano ese diseño o esa máscara? No, lo que pasa es que ahorita salió una función. Estoy a punto de subir. Estoy unas dos horas de subir a luchar. Y no traje nada más que mi equipo, nada más. Ok, perfecto. Bueno, por ahí está él. Luego nos ayudaremos a llegar a este tipo de modelo a los que nos siguen en este programa y en el grupo de entre 12 cuerdas. Muy bien, ok, entonces te inspiraste en el personaje de Saturo Sayama. Señor Saturo Sayama. De Saturo Sayama, de Tiger Mask o el tigre enmascarado en español y te adoptas el personaje de Jet Tiger. Claro. ¿Y qué pasó en ese match? ¿Diez minutos me dijiste? Diez minutos. Contra Rey Tiburón. Con Rey Tiburón. Compártanos la historia de esa lucha, de todo lo que te acuerdes. Pues, cuando salí, fue muy emocionante, la verdad, no lo voy a negar. Fue muy emocionante la gente. Desde el primer día que pisé el ring, la gente siempre me ha agarrado y eso me gusta. Y empezó a gritar mi nombre. Bueno, pocos, pero... Así que, al llegar el Rey Tiburón, pues, la verdad, sí me dio un poco de miedo. Un monote, un 80. Y en ese entonces pesaba como 75 kilos. ¿Y para qué? Me metí una arrastrada, la verdad. Yo pensé que, por ser familia, iba a, por lo menos, a cuidarme un poco, entre comillas. Pero, como yo estaba novato, no sabía tanto de lucha libre, obviamente. Me metió una raquetiza en el pecho y en la espalda que... Que la verdad, yo hasta me sentí con miedo, me dio miedo. Pensé que me estaba golpeando. Pero no sabía yo que esto era así. Muy bien. Entonces, debutas, el dueño debutas. ¿Te acuerdas? ¿Cuál fue tu experiencia después de bajar del ring y haber sostenido ese encuentro? De debut. Compártenlos. Tenía mucho miedo. Yo pensé que mi hermano estaba molesto conmigo. Porque sí, me golpeó feo. Y yo fui y le comenté a mi papá y le dije, oye, papá, le digo, mi hermano, así. Este... Y pues me comentó que esto era así. Y si no era para mí, pues que me quedara en la casita. Y que dejara esto, la lucha libre. Estás en la lucha libre, me dijo. No estás en valer. Y lo entendí. A ver. A ver, quiero entender. A ver, si entiendo. Quiero entender que tu debut lo hiciste contra tu hermano. Mi hermano. Rey tiburón. Tu hermano. Rey tiburón. Ok. ¿Fue emergente o fue programado tu debut? No, no, no. Fue debut. Fue tu debut. Fue programado. Fue programado. Sí. Ok. Y este... Entonces, yo siento que fue una experiencia enorme de hacer tu debut y en contra de tu propio hermano. ¿No? Ajá. Digo, me va a cuidar mi hermano o algo así por el estilo. Y no. No pasó así. De hecho, me espanté ese día. O sea, prácticamente te dio tu bienvenida, como se dice, dentro de la lucha libre, ¿no? Sí, claro. Dio mi debut. Tu debut. Bueno, este... Pues, te imaginas, este, una... Una prueba, una doble experiencia, ¿no? Tu debut y en contra de tu propio hermano. Y como que tú dijiste, ¿no? Pues, este, me va a... Como dices tú, me va a cuidar. Ajá. No me va a azotar, no me va a dar unos pierrotazos, no me va a aplicar una llave muy fuerte, no sé. Pero yo siento que yo siempre le he dicho, ¿no? Este, todo la familiaridad o el amistad es abajo del ring. Arriba del ring es otra... Cada quien se mete de lleno a lo que es su personaje y tiene que comportarse como tal un profesional arriba del ring. Claro, sí. Ya toda esa experiencia, ya todo... Esos conocimientos, los colmillos, ya lo fui agarrando con el tiempo. Sí. Bueno, aquí, mira, aquí ya hay más comentarios, te los voy a ir leyendo porque aquí está un buen comentario, a ver qué opinas. El Diablo Rojo, de allá de Chilpancingo, de la capital del Estado de Guerrero. Saludos, Daniel. Y me saludas al Centauro Junior. Rogelio Carrizosa Jiménez, mi hermano desde allá, desde Acapulco, dice, saludos, excelente entrevista y gran invitado. Gracias. Joaquín González, un conocedor de la lucha libre de allá de la capital del Estado de México, de Toluca, dice, es un poco raro mirar el Centauro con esa tapa. La máscara y los colores del padre eran clásicos. La tapa es bonita, solo que quedó muy grabada la imagen de su padre, o sea, del Centauro. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo que puedes comentar? De hecho, el verdadero conocedor del Centauro sabe que el señor Centauro sacó variedad de diseños. Variedad de colores fueron como cuatro, que él me ha comentado. Yo... A ver, se congeló la imagen ahorita. A ver, vamos a esperar unos minutos, unos momentos, a ver que se establezca la señal. Recordemos que ahorita, bueno, para los que conocen lo que es el Estado de Guerrero, nuestro entrevistado está en la Costa Chica, allá por Cruz Grande. Entonces, vamos a ver a la por, este es un problemita de la señal. Vamos a esperar que se restablezca. No perdamos la paciencia. O hay que más, sin dicho, hay que tener un poquito de paciencia. Ok. Bien, perdimos la señal, vamos a esperar que se vuelva a conectar nuestro amigo. Y, mientras tanto, pues, este, quiero aprovechar el espacio para, pues, como lo subimos, lo expresamos ayer en nombre del grupo de Entre Doce Cuerdas y... Y el programa Fuera Capucha, sin límite de tiempo, pues, este, nos llenamos del luto, ¿no?, con la triste partida de nuestro gran amigo Aníbal Junior, al quien tuvimos la oportuna, ¿verdad?, de tenerlo en este programa, por allá por el mes de septiembre del año pasado. Que en paz descanse, este, pues, la verdad, a los que estamos involucrados en el gremio luchístico, pues, sí, verdad, nos quedamos muy impresionados en lo personal, este, y voy a ser sincero, yo al principio, pues, cuando yo le solicité la entrevista, pues, como que, si le hice con cierto, este, titubeo, ¿no?, porque, pues, el señor, el señor, una gran estrella de la lucha libre, ¿no?, y más que nada, que el nombre que portó durante toda su carrera, bueno, la mayor parte de su carrera, un espacio de 27 años, pues, es de mucho peso y de mucha tradición dentro de la lucha libre nacional, en paz descanse, nuestro gran amigo Aníbal Junior. Bien, vamos, seguimos esperando a ver si nuestro, nuestro invitado, el Centauro Junior, ¿verdad?, puede, se puede restablecer la conexión, y, este, por mientras tanto, vamos a esperar unos instantes, este, quiero agradecer a las personas que han seguido hasta el momento esta transmisión, lo repito, lo repito, lo volvemos a mencionar, a Kevin Muñeco de Porcelana, a Víctor Peralta, a Esteban Loera, Chepi Castro, Jorge Díaz, Gustavo Hernández, Cooper Ruth Díaz, Amancio Zámano, Jimena Suaz, El Bello Brujo, Navarrete, Esteban Loera, Black Heat, David Loaesa, Jefe Guerrillero, Esteban Solís, el nuestro gran amigo Lover Boy, El Diablo Rojo, Drago González, Domínguez, Rogelio Carrizosa, y a Joaquín González, muchas gracias por seguir esta transmisión, seguimos esperando unos, unos instantes para restablecer la, a establecer la conexión con nuestro invitado de esta tarde, como lo es el Centauro Junior, a ver aquí, Cooper Ruth, acostumbrados a ver la máscara del, de color rojo, y en lo personal del Centauro Junior, la leyenda continúa, tiene variaciones de este innovado, está innovado, no lo, no lo comparo con la base de una leyenda, pero la, le reconozco como el Centauro, mil máscaras, acapulqueño, por la calidad de variantes de máscaras, que saca, felicidades, dinastía Lindberg, este es el comentario de, Cooper Ruth Díaz, bien, seguimos esperando que este, este compañero luchador de Acapulco, como lo es el Centauro Junior, este, pueda volver a conectar, bien, este, bien, parece que ya se restablece la, la conexión, vamos a esperar ya, está aquí casi con nosotros, ya, ok, ok, culpa, lo que pasa es que estoy, este, en Cruz Grande, y la señal, se me complicó ahorita, pero señal de datos, eh, se me fue totalmente la señal, ok, bien, este, ya la restablecemos, y este, te voy a volver a repetir, aquí hay un comentario, que es, de Cooper Ruth Díaz, dice, acostumbrados a ver la máscara, de, la máscara roja, y en lo personal, el Centauro Junior, leyenda, la leyenda continua, tiene variaciones, que está innovando, no lo comparo con la frase de, de, no lo comparo, no lo comparo con la frase de una leyenda, pero le reconozco, como el Centauro, mil máscaras, acopulqueño, por la calidad, de variantes, de máscaras, que saca, felicidades, dinastía Limbe, ese es el comentario, muy bien, entonces, adelante, adelante, te escuchamos, sí, adelante, adelante, por la comparación, pues, muchísimas gracias, por la comparación, pero, ay, me siento muy poco, la verdad, compararme con el gran señor, mister personalidad, pero, no, la verdad, no, y, respondiendo a la otra pregunta del señor, lo que quería yo comentarles, que era, de que yo estoy mucho, pues, al pendiente, no al pendiente, sino que, del tema del Centauro, sé que su color es que mucha gente, y los conocedores, los conocedores, pues, saben que es rojo y plata, o rojo y amarillo, el señor a veces me comentaba, que tenía, o tuvo, o quería, o sacó, ese diseño, yo le decía, dígame, ¿cómo esto? y es así como yo he ido sacando, antes, pues, ya tengo un ratito bueno, sin irlo a ver, pero, todos los diseños, el señor lo ha sacado, ha tenido mucha variedad de diseños, el señor Centauro, muchísimos. Muy bien, vamos a hacer la aclaración, para los que, por ejemplo, como Joaquín González, que se identifica con el personaje clásico del Centauro, una de las máximas leyendas del estado de Guerrero, en la Acapulco, en la Acapulco es especial, este, que bueno, que sus motivos estuvo, para no haber, este, querido sobresalir, como un Lixmar, como un Aristóteles, como un Ciclón Ramírez, etcétera, ¿no? Pero bueno, muy respetable su decisión, pero su calidad como luchador, nadie en la, nadie lo duda, ¿no? Nadie en este lo pone. Nadie lo ha dudado. No, no, no. Incluso a varios lugares que he ido, déjeme decirle que al Centauro, el nombre del Centauro, el diseño, el simple hecho de decir Centauro de Acapulco, saben quién es. Bueno. Lo conocen. Ok, bien, hacemos la aclaración que, eh, no eres, este, eres amigo del, del primer Centauro, que no, no tienes ningún parentesco, pero a mí me gustaría que nos comentaras, cómo es que, después de haber escuchado un tiempo como Jet Tiger, cómo es que tomas la decisión, o de quién fue la idea de darle vida a este personaje del Centauro Junior. Adelante, te escuchamos. Bueno, eh, más que nada, yo de Jet Tiger anduve con unos meses, nada más, creo seis, ocho meses, o seis meses fueron muchos, tal vez, no lo recuerdo. Eh, mi padre platicó con el señor este Centauro, y la idea, no sé de quién salió, si de mi padre, si del señor Centauro, pero la cosa que ellos quedaron, tú crees que a tu hijo le agrade la idea de, de seguir con la leyenda, o seguir con mi nombre, y mi papá le comentó, no sé, hay que preguntarle, el profe dice, yo le pregunto, y cuando me preguntaron eso, yo rápido dije que sí, que sí. O sea, nunca lo dudaste. La verdad, no, porque en la casa de mi papá, vuelvo a reintegrar, este, siempre hemos tenido, o hemos estado rodeados de, de lo que tenga que ver con lucha libre, así que yo veía fotos antiguas, y desde que yo era Jack Tyro, y tiempo más atrás, yo veía álbumes antiguos de mi papá, y, él estaba niño, cuando cargaba una, no estaba chavo, estaba chavo, perdón, cuando cargaba una máscara del Centauro, yo le pregunté, ¿quién es este? también dice él, no, es el Centauro, el Centauro, y, muchas fotos que encontré, yo quería saber, ¿quién era ese Centauro? Centauro, Centauro, y, cuando él me dijo, es el Centauro, la máscara, es el que está en la foto, y todo eso, dije, órale, el señor Centauro, y sí, acepto el nombre. Muy bien, bueno, ya una vez hecha la aclaración, este, ya sabemos, entonces, adoptaste el personaje, del Centauro Junior, ok, este, pero más atrás, de, de tu carrera, existe, lo que lo acabas de mencionar, a una de las personas, este, de los que siguen la intervención, la Dinastía Limber, la Dinastía Limber, ok, menciónanos, quiénes conforman la Dinastía Limber, y qué lugar ocupas, dentro de esta Dinastía, adelante. Ok, tenemos a Rey Tiburón, él es mi hermano, hijo de Limber, tenemos a Sexy Lim, mi hermana, hija de Limber, y su servidor, Centauro Junior, hijo de Limber. Ok, después de Rey Tiburón, debutaste tú, o sea, quiere decir que tú eres, el hermano menor, de él. Yo soy el más pequeño, bueno, de los varones, pues, en los varones. De los varones. Sí. Sexy Lim es menor que tú. Sí, ella acaba de cumplir 18. Ok, entonces, por menos, son cuatro elementos activos, que conforman, la Dinastía Limber, por el momento, que eso quiero entender. Somos tres, somos tres, la, tenemos otra, una menor, una niña, que va a empezar a entrenar también, y próximamente, no creo que tarde mucho, pero va a debutar también. Me refería a cuatro, porque son, Limber, Rey Tiburón, Centauro Junior, y Sexy Lim. Disculpe, sí. Correcto. así no. Sí, porque, es que, ahí me descartas al patriarca, que va a decir, qué onda, yo también formo parte, de la Dinastía Limber. Y son tres hijos, o sea, tres hijos, tres retoños de Limber, y lógico, con Limber, son cuatro, cuatro elementos, de la Dinastía, que conforman la Dinastía Limber, en activo. Sí. Ok, muy bien, entonces, de una manera u otra, te, te sugieren, que, te proponen, que le des vida, al personaje, del Centauro Junior. ¿Qué pasó por tu mente, y tu corazón, en ese momento, cuando te hicieron esa propuesta? Adelante, te escuchamos. Pues, antes que nada, una gran responsabilidad, porque, el señor Centauro, es el señor Centauro. Sí, yo tenía mis dudas de mí, pensé que no iba a poder, que me iba a quedar grande el nombre, que no iba a poder, sobre todo las críticas, porque ya ve que, donde quiera hay críticas, la gente no está tranquila, si no echa a perder, otros hogares, u otras personas, mas no, se fijan, o cuidan, lo de su casa. Pero, todo eso me, mortificaba mucho, y hasta ahorita, siento que sí, le eché muchas ganas, y que no me quedó grande el nombre. Sigo, esmerándome, y haciendo mucho, y, pues, próximamente, pues, darle un giro bueno, a mi vida, y al personaje, porque pienso darle, más brillo, todavía. Ok, muy bien, antes de que hicieras tu debut, con este nombre, del Centauro Junior, ¿llegaste a recibir, algún tipo de consejo, de parte del, original Centauro? Adelante, te escuchamos. Pues, los primeros, fue que no me dejara, que no me dejara de nadie, que la gente supiera, quién era el Centauro, o más bien, quién, sería el Centauro Junior, esos son los consejos, que me, que me dio, cuídate, 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 este, no te, que no te intimide nada, la lucha libre es fácil, este, y sobre todo, yo creo que eso fue los consejos, que no me dejara de nadie, eso fue lo que más me, me entró en la cabeza. Muy bien, aquí hace un comentario, Joaquín González, y dice, tan clásico, era el Centauro, que no podía faltar, en los álbumes, y las planillas, de estampitas, de aquella época, porque aquí hay recuerdos, ¿verdad? Por cierto, conservo, conservo yo revisto, desde ese tiempo. Ah, sí, bueno, ok, aquí te hacen una pregunta, Cooper Rup Díaz, dice, una pregunta, a el Centauro Junior, la leyenda continúa, existen diferentes grupos, en la lucha libre, ¿a quién te gustaría enfrentar, para un match, de campeonato, o un mano a mano, en Super Libre? Te hacen esta pregunta. Oh, pues, en los grupos de aquí, locales, veo que hay mucho, mucho potencial, como luchadores, la verdad, excelentes luchadores, me gustaría, pues, en nombres, pues, no sé, la verdad, pero así en sí, me gustaría el Fénix, excelente luchador, también, yo creo que el Fénix. Ok, muy bien, contestó la pregunta, y este, y qué recuerdas, de ese debut, como el Centauro Junior, la leyenda continúa, ¿recuerdas cómo fue? Contra quién y dónde fue? Adelante, te escucho. Muy bonito, porque mi padrino fue el Centauro, fue a mi función, estuvo conmigo, la grado, la grado, a ver, vamos a esperar, ahorita, que se vuelva a conectar, o que se reactive, la señal, con el Centauro Junior. Un saludo para Lina Azul y Plata, quien está siguiendo esta transmisión, para la Zareta Negra Junior, que nos están siguiendo en esta transmisión, vamos a esperar, que se vuelva a reconectar, se vuelva a enlazar, ok, me parece. Vamos a seguir esperando, que vuelva a intentar a conectarse, nuestro invitado, de esta tarde, Centauro Junior. Sin duda alguna, una de las máximas leyendas, como apuntábamos unos minutos antes, en esta entrevista, de mucha tradición, el hombre del Centauro, de los grandes pilares de la lucha libre, como en su momento lo llegó a ser, Abundio Radilla, Braulio Mendoza, el fantasma de la quebrada, el original, Rafael Salamanca, o sea, son personajes, de Hércules, que en paz descanse, son personajes que de, que pusieron su granito de arena, para que la lucha libre acapulqueña, este, pues, sobresaliera, y tuviera un lugar, ¿no?, dentro de la lucha libre nacional, ok, bien, ya parece que se vuelve a conectar, con nosotros, el Centauro Junior, vamos a esperar, aquí está, ok, ok, ¿ya estás con nosotros? creo que, adelante, adelante, sí, adelante, te escuchamos, este, eh, ¿en qué nos quedamos?, ¿en qué nos quedamos?, ajá, nos ibas a compartir, de tu debut, como el Centauro Junior, que estuvo contigo, el Centauro original, adelante, compártenos, compártenos, ¿cómo fue esa experiencia? Muy bonito, lo voy a repetir, él fue mi padrino, este, de verdad, este, el señor se discutió muy bien, por ser mi debut, estaba él muy emocionado, contento, y su señora por igual también, ok, ¿dónde fue? ¿En la arena coliseo? En la arena coliseo, claro, eh, debutaste en mano a mano, en relevos, eh, fue tres contra tres, pues no recuerdo muy bien, fue tres contra tres, bueno, bueno, no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo el video, no recuerdo, no recuerdo el video, 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 Gracias. Gracias. Cuestiones técnicas, no de la señal. Bien, nos decían, nos ibas a compartir cómo fue tu debut como el Centauro Junior. Ahí estaba el Centauro. Sí. Como te preguntábamos, fue en mano a mano, relevos sencillos, de tríos, ¿cómo fue ese debut del Centauro Junior? Fue de tercio. Adelante, ¿quiénes fueron tus padres? Ok, ¿tus compañeros quiénes fueron y quiénes fueron tus rivales? ¿Recuerdas? Le puedo jurar que no recuerdo. No. No recuerdo, la verdad, pero sí sé que tres contra tres. No, la verdad no. Ok, muy bien, y este, ¿qué satisfacción te dejó después de ese debut como el Centauro Junior? Después de ese debut, no lo podía creer, la verdad, que yo cortara el nombre del Centauro, la máxima figura, acapulqueña, la verdad, no. Y luego lo repetí, sentía que tenía un peso muy, muy, muy grande encima. Muy bien, este, ¿qué comentario te hicieron tanto el Centauro y Limber después de tu debut como Centauro Junior? Compártenos. Gracias. 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 Vamos a seguir esperando unos instantes más que se pueda conectar nuestro invitado. Ok, ya está aquí con nosotros. Nuevamente, vamos a ver. Ok. Nuevamente, se perdió la señal, pero ya estamos de nuevo con el Centauro Junior. Recordemos que andas por allá, por la región de la Costa Chica, no sé cómo usted la señal por allá. Pues sí, creo que sí. Bueno, ok. Te preguntaba, ¿qué comentarios te hicieron después de que terminaste tu lucha de debut como el Centauro Junior? Tanto el Centauro Señor como tu papá Lindbergh. Pues más que nada, bueno, comentarios buenos siempre he recibido desde el primer día. Comentarios muy bonitos, la verdad, que me han dicho. Y que no haga quedar mal el nombre de Centauro. Es lo más básico de toda mi carrera. Ok, muy bien. A lo largo de tu carrera, ¿estamos hablando de más de una década como luchador profesional? Sí. Ok. A lo largo de tu carrera y aportando el personaje del Centauro Junior, ¿has sostenido alguna rivalidad en especial? Perdón. Pues sí, 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 sí damos unas luchas muy buenas con Rey Tiburón, el señor presunto culpable. Y tuve unas luchas tan bonitas con el señor Fúnebre, o Féretro, Fúnebre. Muy buenas las luchas que damos. Sí, 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 sí. Ok. No, pero me refiero a, o sea, ok, se cerró la empresa Coliseo, o sea, la arena Coliseo de Acapulco. Y de ahí, ¿qué siguió para ti? ¿Dónde seguiste luchando? ¿O qué otras plazas más específica? La pregunta, ¿en qué otras empresas has llegado a luchar? Bueno, estuvo cerrado la Coliseo, estuvimos parados unos meses, creo un año o meses, y de ahí se abrió la oportunidad ahí con el señor Súper Loco en Acap, triple A. Bonitas personas, reciben muy bien. Estuve con él, de ahí estuve en Candela, estuve una arenita que se hizo ya por la llave de agua, creo le dicen, 20 de noviembre, por ahí. Eh, han sido varias. Ah, con Gladiadores de Ring, con el señor Títer Maldad, pa' descanse. Muy bien. Eh, compártanos esa experiencia con la triple A, ¿cómo te fue o cómo te ha ido? Eh, aclaro, voy a aclarar este tema. Eh, dentro, en su totalidad no estuve, pero sí estuve con grandes figuras, viajaba con ellos. Eh, recuerdo a varios, y entre ellos el, el, ¿cómo es? Psycho Clown, Fabi, Mari, el señor Apache, que el señor Apache me trató muy bien, la verdad. Es muy humilde, era muy humilde, perdón, el señor. Este, con mucha leyenda, mucha leyenda, muchas figuras grandes hoy en día. Estuvimos viajando por autobuses, caravanita, creo le dicen, les hubo en el grupo de Piero. Ajá. Muy bien. Piero es el, 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 el referee, ¿no? El referee, sí, fue el que me sacó de Acapulco para irme a su pequeña girita. Muy bien. Siempre con el personaje del Centauro Junior. Siempre portaré este personaje y lo defenderé. Muy bien, aquí, aquí, ok, aquí nos siguen viendo, no sé, este, Saeta Negra Junior, Joaquín González, Alejandro Sevilla, allá en Tijuana, Manuel R. Carrasco, hasta allá, los de Texas, a Ernesto Sánchez, de allá de la Ciudad de México, te mandan saludos. Gracias, muy amables, saludos también para todos ustedes. Ok. Muy bien, eh, bueno, es lo, es obvio que ahorita, pues, me imagino que, bueno, hasta antes de esto, de la pandemia, también fuiste parte del elenco, o eres parte del elenco de, de web Azul y Plata, Wrestling Azul y Plata. Sí, soy parte de Wrestling Azul y Plata, estoy, estoy con ellos, estoy con. Con todos los compañeros, amigos también. Ok, dentro de esta, de esta escuela, has establecido alguna rivalidad en especial? Y hasta dónde ha llegado, que esa rivalidad, si es que le llegase a tener. Estuve con, le digo, la rivalidad buena que tuve fue con uno que se llama Furia Guerrera. Furia Guerrera, me suena. Furia Guerrera, eh, eh, estuvimos dando unas muy, 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 muy buenas luchas, porque llenamos a, hasta el tope, si casi lo puedo decir, la Vicente Suárez cada vez que luchábamos. Pero, si va a ser un máscara contra máscara, pero ya no asistió el compañero y dejó tirado la función. Ok, si no me equivoco, este Furia Guerrera fue, este, creo que, no sé si vivía por en Chilpancingo, creo, ¿no? Sí, correcto. Ok, aquí te mandan saludos, Gabriel Santamaría, saludos desde Greenwell, sur de Carolina, a Daniel y al Centauro Junior, hasta los Estados Unidos, nos están siguiendo con la, nos están siguiendo con la transmisión. Jefazo, mi amigazo, saludos. Ok, muy bien, eh, tus logros dentro de la lucha libre, como Centauro Junior, máscaras, campeonatos, cabelleras, etcétera. Sí, he tenido dos máscaras, eh, la de Galeón, he tenido la de Galactic Boy, creo, Querétaro, no sé, Galactic Boy, algo así, tengo dos, trojeos, tengo cuatro, y campeonatos, hasta ahorita vigente, solamente tengo el de, de parejas, de Acapulco, de la Arena Coliseo. Ok, ¿con quién? Eh, soy, soy, este, pareja de, de Galeón. De Galeón, o sea. De Galeón. Muy bien, de esas dos máscaras que has ganado, ¿cuál ha sido, o cuál se te complicó más el ganarla? Bueno, todos los, todos los duelos de campeonato son, son muy complicados, pero siempre hay uno más que otro, ¿cuál de los dos se te complicó más? Adelante, te escuchamos. Eh, Galeón. ¿Por qué? Compártelo. A pesar de ser mi compadre y todo eso, es un gran amigo, eh, pero si nos tocó en contra, pues a darle, o era él, o era yo, pero tenemos que darle con todo, ¿y para qué? Se defendió con mucha rudeza, profesionalismo, y uno que otro colmillo, como todo rudo, perdón. Pero, pero sí, mucho, mucho trabajo, me costó. O sea, reiteran lo que acabamos de mencionar hace unos momentos, de que la amistad y el parentesco se queda abajo del ring, arriba del ring, son, son, son este, rival, compañeros, pero rivales a la vez, ¿no? Y cada quien defiende, defiende una escuela, el rudo, la esquina ruda y el técnico, la esquina técnica, o sea, cada quien defiende su, su escuela. Claro. Así es. Muy bien, después de, aparte, de esto, de lo que nos acabas de mencionar, es todo lo que has obtenido hasta el momento, dentro, dentro de tu carrera luchística. ¿Qué te falta? Adelante, adelante, te escucho. Tuve campeonatos, pero pues ya los perdí también. Pues compártenoslos, de una manera u otra es un logro. Bueno, tuve campeonato del Estado de México, Aigua, Universal, tuve, fui campeón semicompleto junior también, y también fui campeón de la escuela Azul y Plata. Crucero, crucero. Peso crucero. Peso crucero, sí. Entre los noventa y cinco, entre noventa y cinco y cien kilos, ¿no? No pasas de los cien, pero no pasas de los noventa y cinco, ¿no? Más o menos así. ¿O me equivoco? Peso ochenta y nueve. Ochenta y nueve. Muy bien. Ok. ¿Qué sientes que te falta por conseguir dentro de la lucha libre? Viajar más. Viajar más. Conocer, conocer nuevos compañeros en la lucha, rivales, y ¿por qué no? Más logros todavía. Más logros. ¿Algún anhelo en especial? ¿O alguna meta en especial? Mi meta es viajar a Japón. Esa es mi meta. Esa es tu meta, estar en el lejano oriente. Sí. ¿No se te ha presentado la oportunidad? ¿No has recibido ofertas? Ofertas todavía no, pero pues nunca es tarde. En todo caso, en que no llegue, pues yo iré a buscarlas. Ah, pues lógico, ¿no? Claro. Hay que buscar, ¿no? Muy bien. Ok. Comencionanos. ¿Qué otras partes de la República has luchado, aparte del estado de Guerrero, y en específico Acapulco? Me encantó demasiado. Perdón. Ajá. O sea, ¿en qué otras partes de la República te has presentado, te has tenido oportunidad de luchar? Oaxaca, fui dos veces, Oaxaca. DF, que me recibió muy bien. Pachuca Hidalgo. Muy bonito lugar también. Sobre todo DF, que me gusta ir para allá. Su gente valora demasiado la lucha libre, créame. Ahí podría ser la cuna de la lucha libre, créame. Todos te festejan, todos te compran. Hasta te sientes contento siendo rudo, signo técnico, te sientes contento hasta al estar ahí. Y DF es muy bonito lugar. O sea, en parte, ¿en qué arenas del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, te has presentado, o te llegaste a presentar? En el estado, en DF fui a la Azteca Budokan. Con las Moreno. Sí, con la señora Alda Moreno, que gran aprecio. Hermosa señora, la verdad, amiga. Muy humilde, demasiado. Muy, muy, muy humilde. Que merece mucho respeto, mucho cariño, la verdad. Me recibió muy, muy bien, la verdad, y estuve ahí con ella. La arena afición, de Pachuca. Ah, la arena afición. Ok, ¿dónde más? Pues ahorita nada más eso. Ok, muy bien. ¿Qué podemos esperar en un futuro del Centauro Junior? ¿Qué pueden esperar? Muchos diseños. Muchos diseños, muchos colores. Es una parte. Bueno, yo creo que, no sé qué decir, más logros. Quiero tener más máscaras y campeonatos. Y no descansar hasta tener el Nacional, por lo menos, por lo menos. Un Nacional. Pero para eso, pues yo pienso que tienes que establecerte en una empresa estable, ¿no? Digamos que sí. No, sí, o sea, eso es como un requisito que se debe de tener, pues lógico, donde se pueda exponer un campeonato a nivel nacional, ¿no? Como, no sé, alguna de las dos empresas más grandes que ahorita rigen a la lucha libre mexicana, como es AAA y el Consejo Mundial de Lucha Libre. No, pues ya ellos ya manejan mundiales, no manejan nacionales. Pues sí, pero también, o sea, los campeonatos nacionales, pues también son parte de muerte fundamental dentro de la carrera de un gladiador, me imagino, o cómo lo ves tú. No, claro, claro, pero dijera, iba a decir la palabra, se vale soñar, pues yo creo que sí lo voy a obtener algún día. Yo para esto nací. Claro, exacto, muy bien. Si te, te voy a hacer esta pregunta, a ver, este. Adelante. ¿Dónde, dónde te, si tuvieras la oportunidad de pertenecer a una de las dos, de las dos empresas, el Consejo Mundial de Lucha Libre o AAA, ¿en dónde crees tú que te adaptarías o te gustaría más estar? Pues por contestar la pregunta diría que la aconsejo. ¿El Consejo Mundial de Lucha Libre? Sí. Conserva todavía la verdadera lucha libre, sin ofender, es libre comentario, claro. Sin ofender otras empresas, este, yo creo que todavía consideran un poco más lo tradicional de la lucha libre. Ok, definitivamente entonces te inclinarías por el Consejo Mundial de Lucha Libre. Sin duda. Ok, y supongamos que llegas a pisar las filas coliseínas, ¿con quién te gustaría, así te lo voy a preguntar abiertamente, ¿con quién te gustaría enfrentarte o establecer una rivalidad? ¿de los luchadores actuales? ¿actuales? Sí, de los que están ahorita vigentes en el Consejo. Yo creo que por el último guerrero, señorón. ¿Con él? Sí. ¿Por qué? Excelente luchador, maestro, ya veo, Radelona es tremendo. Todos, todos, pero como usted me preguntó, ¿con quién te gustaría? Pues yo lo último guerrero. Ok, bien. ¿Algún legado, digamos, una llave o castigo que te guste o que haya sido de tu creación? ¿La tienes? De mi creación, no, pero me gusta hacerle la de Cristo. ¿El Cristo Negro? Cristo, pues subirlo de bombero en la parte de atrás de mi brazo, de mi espalda, y dejarme caer de espalda, para caerle todo el peso de mi cuerpo al contrincante. Ah, ok, el que es otro tipo de Cristo Penitenciario, perdón, yo lo estaba confundiendo con el Cristo Negro del villano tercero. No, ese no. Muy bien, ¿ese es tu castigo favorito? La verdad sí, ¿eh? Me ha resultado. Ok. Bueno, ya una década es un tiempo recorrido dentro de la lucha libre. ¿Qué secuelas o qué consecuencias te ha dejado la lucha libre? En específico, lesiones, etc. Adelante, te escuchamos. Permiso. La verdad, muchas. Compártelos. La primera lesión fue cuando, tres días antes de mi debut, me la aventé una plancha del esquinero hacia adentro al Rey Muerte. Estábamos entrenando. Ajá. Y me la pasé un poquito y caí de rodillas desde arriba. Y me dio un calambre muy fuerte y se me inflamó. Tiempo después me enteré que me la había partido, la rótula. Ajá. Esa sería una. Tengo la clavícula partida a la mitad. Tengo tres dedos de la mano rotos. Las costillas son, en total por todas, son como unas cuatro costillas rotas. Lesiono la columna, pero yo creo que ya estoy sanando, ya no siento molestias. ¿Y la nariz? La nariz. Y con todas estas consecuencias, ¿te han llegado a sugerir, no sé, tu papá o tu mamá que te retire? Nunca me han tocado ese tema. ¿No? Nunca. No. ¿Han respetado tu decisión de seguir con tu carrera logística? La han respetado y me han apoyado. Muy bien. Y a futuro, bueno, no sé si tengas hijos o no, si alguno, si llegaras a uno de tus retoños te llegara a hacer esa petición de que quieres ser luchador o luchadora según sea el caso, ¿qué pensaría el Centauro Junior? Me sentiría muy halagado, orgulloso también de que tengo hijos. Para empezar, sí, sí tengo hijos y todos mis hijos quieren ser luchadores también y luchadoras también tengo hijas. Y próximamente, no mucho, no va a tardar, va a salir el hijo del Centauro Junior. Muy bien. O sea, la tradición no se puede, no se puede, este, truncar, tiene que seguir, como dice tu legado, la leyenda continúa, ¿no? Y va a continuar, claro que sí. Ok, bueno, pues, este, ya casi para despedirnos, porque ya también es para que te puedas ir preparando para tu compromiso, este, ¿qué te gustaría agregar o algún tipo de mensaje para las personas que a lo largo de esta, han estado con nosotros en esta, en esta transmisión? Adelante, te escuchamos, Centauro Junior. Pues, que sigan la página Fuera Capuchas, que siempre estén al pendiente, porque saber más de tu luchador favorito o del luchador local que te motiva a ver, a ver las luchas o al querer la lucha libre es muy bueno. Sigan esta página, sigan el señor Carrizosa. Gracias. Y aprendan, escuchen los comentarios y las anécdotas de los luchadores. Son muy lindas, son muy bonitas, hay tantas, ¿eh? Créame. Y amigos, compartan los videos del señor Carrizosa. Ok, a ver, me gustaría que nos compartieras alguna anécdota que a ti te haya, te haya llamado mucho la atención o te haya, o te haya gustado. Adelante. Puede ser Chusca o cómo, o cualquier. A ver, primero mencionanos una anécdota Chusca. Una anécdota Chusca. Chusca, Chusca, Chusca. Fue cuando fui a luchar, pero no llevé máscara. Se me olvidaron las máscaras. En la casa. Llevé mi equipo, botas, mallas, todo, y la máscara no la llevé. ¿Y luego cómo la hiciste? La mera verdad, le rompí la manga a una playera mía y me la puse como si fuera este capucha. Ok, muy bien. ¿Alguna otra anécdota que nos quieras compartir antes de despedirnos? O ya para despedirnos. A ver. ¿Cuál sería? Híjole. Pues, oriénteme o apóyeme un poco. ¿Cuál sería bien contar? A ver. Pues, un sueño grande y anécdota también, gustosa mía, es que yo quería luchar al lado de mi padre. Y se me dio la oportunidad. A ver, compártenos. ¿Dónde sucedió eso? En la arena coliseo. Esa fue la primera vez que estuvo muy bonito. Me gustó la verdad y la siguiente fue cuando me enfrenté a él. Que eso nunca se me pasó por la cabeza. Pero me enfrenté a él aún mano a mano. Y estuvieron buenos los francazos. Pero yo no le podía hacer nada a él. O sea, tenías la desventaja. Yo creo que sí. Y yo creo que por eso me ganó. Yo creo. Ok. Bueno, pues, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por compartir tu tiempo, ¿verdad? Sabemos del profesionalismo. Y de antemano, pues, reiteramos, ¿no? Que a los que estaban al pendiente de esa entrevista que le trazamos. La entrevista dos horas después, como la teníamos pactada. Precisamente por eso. Porque salió este compromiso. Ibas a luchar. Pero como profesionales tuvimos que cumplir. Y aquí estamos, ¿no? Al pie del cañón, ¿no? Y haciendo lo que más nos gusta en este caso, ¿verdad? Pues llevar a cabo la transmisión para los que siguen este canal. En nuestro canal de YouTube, de Fuera Capuchas, sin límite de tiempo, precisamente, un programa con el que tratamos de desnudar, entre comillas, así. O hacer que se vayan cayendo las capuchas, ¿no? Pero para beneficio de los aficionados. De que sepan un poco más de nuestros invitados, ¿sí? Y no es con este... Yo lo hacemos de una manera, como debe de ser, profesional, ¿no? Sin dolor. Muchísimas gracias, Centauro Junior, por haber estado con nosotros. Un placer. Y, este, pues, te deseamos todo el éxito del mundo. Eres muy joven. Tienes mucho camino que recorrer. Como se dice en la lucha libre, mucha lona que recorrer. El ejemplo, ¿verdad? Y ahí lo tienes, con tu papá y tu hermano. Me imagino que tu hermana va siguiendo los pasos de ustedes tres, como iniciadores de esta dinastía. La dinastía Limber, Azul y Plata. Muchísimas gracias. Y no se nos olviden de darle like a este video. Compartirlo y suscribirse a nuestro canal. Fuera Capuchas, sin límite de tiempo. Un programa en el cual nuestros invitados nos comparten su verdad para deleite del verdadero aficionado a este bellísimo departe llamado Lucha Libre. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, Centauro Junior. Y hasta pronto. Gracias a ustedes, señor Carrizosa. Gracias, de verdad. De nada. Estamos para servirles. Gracias.